Pablo y Esteban. Romance dictado por el espíritu de Emanuel. Medium, Francisco Cándido Xavier. Notas preliminares. Los trabajos que circulan por el mundo respecto del apóstol de los gentiles, son muchos y esmerados. Entonces es justo que esperemos el interrogante. ¿Por qué un nuevo libro sobre Pablo de Tarso? Es un homenaje al gran trabajador del Evangelio o informaciones detalladas de su vida. Respecto a la primera de las preguntas, somos los primeros en reconocer que el convertido de Damasco no necesita de nuestros pequeños homenajes. En cuanto a la segunda de las preguntas, responderemos afirmativamente, pues tienen la finalidad de alcanzar la meta que nos hemos propuesto, transfiriendo hacia la humanidad terrena y con los recursos a nuestro alcance, algunos aspectos de la tradición del plano espiritual acerca de los trabajos confiados al gran amigo de los gentiles. Nuestra finalidad no es solamente rememorar los pasajes sublimes de los tiempos apostólicos, sino, que la principal finalidad, es presentar la figura fiel del gran cooperador, del hombre transformado por Jesús Cristo y que atendió a su divino ministerio. Sin embargo aclaramos, que no es nuestro propósito realizar únicamente una biografía romancesca. El mundo cuenta con muchas obras de ese tipo, donde resaltan sus más hermosos ejemplos. Nuestro mejor y más sincero deseo es recordar sus luchas y los grandes testimonios de un corazón extraordinario, que se levantó en medio de las contradicciones humanas para seguir los pasos del Maestro, sin mayor esfuerzo y con entrega total. Las iglesias un tanto aquietadas en la actualidad y los errados deseos de los creyentes, en los diversos sectores del cristianismo, justifican nuestras intenciones. Por todas partes existen tendencias y ociosidad de espíritu, cuyas manifestaciones son bastante débiles, carentes de esfuerzo alguno. Muchos discípulos se disputan la representatividad ante el Estado, mientras que otros, distanciados voluntariamente del trabajo justo, suplican la protección sobrenatural del cielo. Templos y devotos se entregan placenteramente a las situaciones acomodaticias, prefiriendo el dominio y los regalos de orden material. Observando atentamente ese panorama, es de mucha utilidad el recordar a la figura inolvidable de ese generoso apóstol. Muchos comentarán la vida de Pablo, y no faltarán los que le atribuyan ciertos títulos favorables, proveniente del cielo y también lo presentarán como un fanático de corazón endurecido. Para algunos fue un santo predestinado, a quien se le apareció Jesús, como una operación mecánica de la gracia, para otros fue un espíritu arbitrario, absorbente y ríspido, inclinado a combatir a los compañeros con vanidad casi cruel. No nos detendremos en esa posición extrema. Queremos recordar que Pablo recibió la santa dádiva de la visión gloriosa del Maestro a las puertas de Damasco, pero no podemos olvidarnos de la declaración de Jesús en lo que se refiere al sufrimiento que le esperaba por el amor a su nombre. También es cierto que el inolvidable tejedor traía en sí su divino ministerio, pero, ¿quién se encuentra en el mundo sin un mandato de Dios? Mucha gente dirá que desconocía su propio trabajo, pero nosotros podemos responder que, además de haber ignorancia al respecto, existen caprichos perniciosos, poca atención o nada. Los más exigentes advertirán que Pablo recibió un llamado directo, pero en verdad, todos los hombres, de una u otra forma, son invitados personalmente a trabajar por el Cristo. Las formas pueden variar, pero la esencia del llamado siempre es la misma. La invitación para unirse al trabajo, muchas veces llega de la forma más sutil, inesperadamente, la mayoría resiste al generoso llamado del Señor. Ahora sabemos que Jesús no es un maestro de violencias, y si la figura de Pablo, se agranda a nuestras miradas, es porque lo oyó, se negó a sí mismo, se arrepintió, tomó la cruz y siguió al Cristo hasta el fin de sus tareas materiales. Entre persecuciones, enfermedades, apodos, improperios, desilusiones, pedradas, azotes y encarcelamientos, Pablo de Tarso fue un hombre intrépido y sincero, que caminó en medio de las sombras del mundo en busca del maestro y se hizo oír en medio de las luchas de la vida. Fue mucho más que un predestinado, fue un realizador que trabajó diariamente para buscar y demostrar la luz. El maestro lo llama desde su plano de inmensa claridad. Pablo camina en medio de las tinieblas de las experiencias humanas y responde. Señor, ¿qué deseas que haga? Entre él y Jesús había un abismo, que el apóstol lo supo trasponer a través de decenios de luchas redentoras y constantes. Lo demuestra en el examen que a nosotros nos compete en nuestro trabajo, y que es ir al encuentro de Jesús, que además, es el objetivo definitivo. Otra de la finalidad de este humilde esfuerzo es reconocer que el apóstol no hubiera podido alcanzar esa posibilidad, en una acción aislada en medio del mundo. Sin Esteban, no tendríamos a Pablo de Tarso. El gran mártir del cristianismo naciente alcanzó enorme influencia por su disposición irreductible, mucho más de lo que pudiéramos imaginar y que va más allá de lo expresado en los tratados conocidos por los estudios terrenos. La vida de ambos está entrelazada de misteriosa belleza. La contribución de Esteban y de otros personajes de esta historia real viene a confirmar la necesidad y la universalidad de la ley de la cooperación. Y para resaltar la amplitud del concepto, recordemos que Jesús, cuya misericordia y poder alcanzaba a todos por igual, buscó la compañía de los doce apóstoles a fin de iniciar la renovación del mundo. Además, sin cooperación no podría existir amor, y el amor es la fuerza de Dios que equilibra el universo. Desde ya, veo a los críticos consultando textos y combinando versículos para ir demarcando los errores de nuestra sencilla exposición. A los bien intencionados les agradecemos sinceramente por conocer nuestra expresión de criatura falible, declarando que el presente libro fue escrito por un espíritu para los que viven en espíritu, y al pedantismo dogmático o literario, de todos los tiempos, les recordamos lo que dice el Evangelio, repitiendo una vez más que, si la letra mata, el espíritu vivifica. Por lo tanto, ofrecemos a nuestros hermanos de la Tierra este humilde trabajo, y formulamos votos para que el ejemplo del gran convertido, se haga más lúcido para nuestros corazones, a fin de que cada discípulo pueda entender, cuánto tiene que trabajar y sufrir por amor a Jesús Cristo. Pedro Leopoldo, 8 de junio de 1941. Primera parte. Corazones castigados. La mañana se presentaba muy hermosa y el sol la acariciaba las calles centrales de Corinto, no obstante, estaban casi desiertas. En el aire se percibía una perfumada brisa que provenía de lejos, sin embargo, la fisonomía de las criaturas que transitaban por la vía pública no demostraban alegría o despreocupación, ni tampoco se observaba el movimiento habitual de las literas de lujo, que resaltaban por su andar acostumbrado. La ciudad reedificada por Julio César, era la más bella de las joyas de la vieja acalla y servía de capital a la hermosa provincia. No se podía encontrar, en su intimidad, el espíritu helénico en su pureza antigua, porque después de un siglo de lamentable abandono, y de la destrucción llevada a cabo por Mumio y de la restauración por el gran emperador, transformaron a Corinto en importante colonia de romanos, por donde pasaron cantidades de liberados ansiosos, en busca de trabajo remunerable o propietarios de cuantiosas fortunas. A esto se asociaron enormes cantidades de israelitas y considerables hijos de otras razas, agrupándose en el centro, transformando la ciudad en núcleo de convergencia de todos los aventureros de Oriente y Occidente. Su cultura estaba muy lejos de las realizaciones intelectuales del griego eminente, mezclándose ese conjunto en sus plazas y templos. Obedeciendo, tal vez, a esa heterogeneidad de sentimientos, Corinto se hizo famosa por las tradiciones, que hablaban del libertinaje de la gran mayoría de sus habitantes. Los romanos encontraron un campo propicio para dar curso a sus pasiones, entregándose al venenoso perfume de ese jardín de flores exóticas. Al lado de la vida fácil y soberbia, adornada de pedrería rutilante, el pantano de las miserias morales exhalaba nauseabundo olor. La tragedia siempre fue el precio doloroso de los placeres fáciles. De cuando en cuando, los grandes escándalos reclamaban las grandes represiones. En ese año 34, la ciudad mencionada fue sobresaltada por una violenta revuelta de los esclavos oprimidos. Se perpetraron tenebrosos crímenes en la sombra, requiriendo severas medidas. El procónsul no se molestó por la gravedad de la situación reinante. Se limitó a enviar mensajeros oficiales a Roma, pidiendo los refuerzos necesarios. Y los refuerzos no tardaron en llegar. Al poco tiempo, las galeras de las águilas dominadoras, favorecidas por los vientos, traían a bordo las autoridades, cuya misión era imponer el orden y aclarar los hechos sucedidos. He ahí el porqué en nuestra mañana radiosa, comentada al comienzo, se presentaba silenciosa, con sus comercios semicerrados y sus calles poco concurridas. Los transeúntes eran muy pocos, con excepción de algunos pelotones de soldados que cruzaban las esquinas despreocupados y satisfechos, como quien sea pronta a disfrutar de las próximas novedades. Hacía algunos días, un jefe romano, cuyo nombre era muy comentado por sus sombrías tradiciones, fue recibido por la corte provincial, puesto que estaba desempeñando elevadas funciones como representante de César, acompañándolo un gran número de agentes políticos y militares, creando el terror en todas las clases con sus infamantes procesos. Licinio Minucio llegó al poder interponiendo los recursos de la intriga y la calumnia. Consiguió regresar de Corinto, donde pasó sus años anteriores sin tener un gran poder como autoridad, por lo tanto, ahora trataba de aumentar sus caudales con el fruto de su avaricia insaciable y sin escrúpulos. Pretendía en el futuro retirarse y radicarse por aquellos sitios, donde sus propiedades particulares eran enormes, esperando pasar su vejez con tranquilidad. Con el deseo de consumar sus criminales designios, inició un gran movimiento de arbitrarias explotaciones bajo pretexto de garantizar el orden público en beneficio del poderoso imperio, que su autoridad representaba. Numerosas familias de origen judío fueron escogidas como víctimas preferenciales de tamaña extorsión. Por todas partes comenzaban a llorar los oprimidos, mientras tanto, ¿quién os haría reclamar pública y oficialmente por el atropello? La esclavitud esperaba siempre el movimiento arrollador que representaba la libertad en contra de las expresiones de la tiranía romana. Y no era solamente la figura despreciable del odioso funcionario lo que constituía para la ciudad una angustiosa y permanente amenaza. Sus secuaces estaban mezclados y apostados en varios puntos de la vía pública, provocando escenas insoportables, características de una perversidad inconsciente. La mañana ya era bastante avanzada cuando un hombre de edad parecía buscar el mercado, por el cesto que aseguraba con su mano y en ese momento cruzaba una extensa plaza. Un grupo de tribunos se reían de él irónicamente a la vez que le ofendían con sus expresiones de bajo tenor, riéndose sarcásticamente. El viejito, que denunciaba por sus trazos fisonómicos pertenecer a la raza israelita, demostraba percibir el ridículo del que venía siendo blanco. Sin embargo, se alejó de los patricios con deseos de querer resguardarse, para lo cual caminó con más timidez y humildad. Fue en ese instante que uno de los tribunos, en cuyo mirar autoritario se notaba una acentuada malicia, se acercó y lo interrogó ásperamente. «Judío despreciable, ¿cómo te atreves a pasar sin saludar a tus señores?». El interpelado se paró, pálido y tembloroso. Sus ojos demostraron poseer una extraña angustia que se resumía en su expresión silenciosa, que indicaba los infinitos martirios que castigaban a los de su raza. Las manos arrugadas le temblaban ligeramente, mientras su pecho se inclinaba, reverente, apretando su larga y encanecida barba. «¿Tu nombre?», exclamó el oficial irrespetuosamente y en forma irónica. «Jochedev, hijo de Gerard», respondió tímidamente. «¿Por qué no saludaste a los tribunos imperiales?». «Señor, yo no quise ofenderos». Explicó casi lagrimeando. «No quisiste ofendernos». Volvió a preguntar el oficial con cargada dureza. Y, antes que el interpelado consiguiera una nueva oportunidad para ampliar sus disculpas, el mandatario imperial le dio con sus puños cerrados sobre su cara, siguiendo con una serie de bofetones impiadosamente aplicados. «¡Toma! ¡Toma!», exclamaba groseramente, a la vez que se reía a carcajadas delante de sus compañeros, y agregó con tono festivo, «Recuerda bien lo que hoy recibiste. Perro asqueroso, aprende a ser educado y agradecido». El viejito tambaleó, pero no reaccionó. Se notaba su sorda e íntima rebelión a través de su mirada llameante, indignada, que lanzó a su agresor con una serenidad increíble. En un movimiento espontáneo, sus ojos los pasó por sus brazos curvados y debilitados en la lucha por sobrevivir, reconociendo con el gesto que de nada valía el rebelarse. En ese instante, su verdugo le observó su calma silenciosa, pareciendo querer medir la extensión de su cobardía y colocando su mano en la armadura de su cinto, volvió a decir con profundo desdén. «Ahora que recibiste la lección, puedes buscar el mercado, judío insolente». La víctima le dirigió un mirar de ansiosa amargura, en el que manifestaba toda la angustia de su larga existencia. Envuelto en la sencilla túnica y resaltando su vejez venerable, remarcada por los cabellos encanecidos por las penosas experiencias de su vida, el mirar del ofendido se asemejaba a un dardo invisible, que debería penetrar en la conciencia del agresor irrespetuoso y malo. Mientras tanto, aquella dignidad ofendida no demoró mucho en poner de manifiesto su reprobación, intraducible en palabras. En pocos instantes, soportando la gritería de los militares, prosiguió en el objetivo que lo había hecho salir a la calle. El viejo Jochedeb experimentaba ahora extrañas y amargas reflexiones. Dos lágrimas calientes de dolor le corrieron por su rostro macilento, perdiéndose en medio de la barba grisácea. ¿Qué había hecho para merecer tamaño castigo? La ciudad estaba siendo preparada para exponer la rebeldía de sus numerosos esclavos, pero su pequeño hogar proseguía con la paz de los que trabajan con dedicación y obediencia a Dios. La humillación experimentada le hacía regresar por medio de su imaginación a los periodos más difíciles de la historia de su raza. ¿Por qué motivo y hasta cuándo sufrirían los israelitas la persecución de los elementos más poderosos del mundo? ¿Cuál era la razón de ser siempre estigmatizados, como indignos y miserables, en todas partes de la tierra? Mientras tanto, amaba sinceramente a aquel Padre de justicia y amor, que velaba desde los cielos por la grandeza de su fe y por la eternidad de sus destinos. Mientras los demás pueblos se entregaban al relajamiento de las fuerzas espirituales, transformando esperanzas sagradas en expresiones de egoísmo e idolatría, Israel sustentaba la ley del Dios único, esforzándose en todas las circunstancias por conservar intacto su patrimonio religioso, con sacrificio, pero independiente de la política. Apesadumbrado, el pobre viejo meditaba sobre su propia suerte. Esposo dedicado, enviudó cuando aquel mismo Licinio Minucio, representante del imperio, años antes, instauró nefastos procesos en Corinto, para castigar algunos elementos de su población descontenta y revelada. Su gran fortuna personal había sido reducida al máximo y hubo de pasar en prisión injustamente por causa de las falsas acusaciones, que le dieron pesados sin sabores y terribles confiscaciones. Su mujer no había resistido los sucesivos golpes y le afectó fatalmente el corazón, provocándole la muerte, dejando dos hijos pequeños que constituían la corona de esperanza de su laboriosa existencia. Jeziel, y Abigail, se desarrollaban bajo el cuidado de sus brazos afectuoso y por ellos, la carga de los sagrados deberes domésticos, sentía que la nieve del áspero camino humano, le fueron blanqueando anticipadamente los cabellos, consagrando a Dios sus más santas experiencias. Entonces a su mente le vino la silueta graciosa de sus dos hijos. Era un sedante conocer el sabor agradable de las experiencias del mundo para beneficio de ellos. El tesoro filial lo compensaba de los castigos recibidos en cada alto del camino. La evocación del hogar, donde el amor cariñoso de los hijos estimulaba sus esperanzas paternas, suavizaba sus amarguras. ¿Qué importaba la brutalidad de los romanos cuando la vejez se aureolaba con los más santos afectos del corazón? Experimentando resignado consuelo, llegó al mercado donde compró cuanto necesitaba. El movimiento no era intenso, como sucedía en los tiempos normales, sin embargo, había cierta concurrencia de compradores, normalmente de gente liberada y pequeños propietarios, que fluían de los caminos principales. No había terminado de comprar los peces y las legumbres, cuando una lujosa litera paró en el centro de la plaza y de ella saltó un oficial patricio, que desdobló un largo pergamino. La señal de silencio hizo enmudecer a la gente y la voz del extraño personaje vibró fuerte, dando comienzo al edicto. Licinio Minucio, magistrado del imperio y legado del César, encargado de abrir en esta provincia un centro de investigación, necesario para restablecer el orden en Acaya, invita a todos los habitantes de Corinto que se consideren perjudicados en sus intereses personales o que necesiten del amparo oficial, a comparecer mañana al mediodía, en el Palacio Provincial, junto al Templo de Venus. Allí serán atendidas sus quejas y reclamaciones, que serán investigadas por las autoridades competentes. Leído el aviso, el mensajero retomó su elegante vehículo que sustentado por los hérculeos brazos de los esclavos, desapareció en la primera esquina, envuelto en una nube de polvo. Entre los circunstantes surgieron variadas opiniones y comentarios. Los quejosos no tomaban parte. El representante y sus propuestos en un comienzo se posesionaron de pequeños patrimonios territoriales de la mayoría de las familias humildes, cuyos recursos financieros no daban para costear los procesos en el foro provincial. De ahí la onda de esperanzas que alcanzaba al corazón, algunos y la opinión pesimista de otros, que manifestaban su resquemor que no fuera una nueva celada para luego tener que pagar mucho más por sus justas razones. Jochedep escuchó el comunicado oficial, colocándose entre os que se juzgaban con derechos a esperar una legítima indemnización por los perjuicios sufridos desde otros tiempos. Animado de las mejores esperanzas, caminaba lentamente hacia la casa, escogiendo el camino más largo para evitar un nuevo encuentro con los que le habían humillado públicamente. No había caminado mucho cuando surgieron a su frente nuevos grupos de militares romanos, que chanceaban alegremente en la vía pública. Al enfrentar al primer grupo de tribunos y sintiéndose el blanco de los comentarios deprimentes que terminó en risotadas, el viejo israelita se puso a considerar. Debo saludarlos o seguir mudo, como lo hice la primera vez. Preocupado por evitar un nuevo encuentro desagradable que provocaría nuevas humillaciones en ese día, se inclinó profundamente, cual mísero esclavo murmuró tímidamente. Salve, valerosos tribunos del César. Mal había terminado de decirlo, cuando un oficial de fisonomía dura e impasible se acercó y exclamó encolerizado. ¿Qué es esto? Un judío se dirige impunemente a los patricios. Llega a tanto la tolerancia de la autoridad provincial. Hagamos justicia por nuestras propias manos. Y nuevas bofetadas encontraron el rostro dolorido del infeliz, que necesitaba concentrar todas sus energías para no repeler la agresión. Sin una palabra de justificación, el hijo de Gerard se sometió al castigo impuesto. Su corazón parecía reventar de angustia en el pecho envejecido y cuando miró a los oficiales su mirar expresaba la rebelión que su alma experimentaba. Imposibilitado para coordinar sus ideas en base a la agresión inesperada, en su humilde actitud reparó que esta vez la sangre chorreaba por su rostro, manchando su larga y blanca barba, alcanzando su vestido de lino. Ese aspecto tampoco sensibilizó a su agresor, que por último descargó un fortísimo puñetazo en la arrugada frente, murmurando. Sal de aquí, insolente. Sosteniendo con mucha dificultad el cesto que colgaba de sus brazos temblorosos, Jochedéva avanzó tambaleante, sofocando la rebelión de su estado desesperante. Ah, ¿ser viejo? pensaba. Simultáneamente los símbolos de la fe le modificaban sus disposiciones espirituales y sentía en lo íntimo la antigua palabra de la ley, no matarás. Mientras tanto, las enseñanzas divinas, conforme a su forma de ver, en la voz de los profetas, aconsejaban la venganza, ojo por ojo y diente por diente. Su espíritu tenía latente la intención de la represalia como remedio a sus perjuicios, a la cual se juzgaba tener todos los derechos, pero sus fuerzas físicas no eran compatibles con los requisitos de la reacción. Profundamente humillado y presa de angustiosos pensamientos, buscó recogerse en su hogar, donde se aconsejaría con sus hijos bienamados, en cuyo afecto encontraría, seguro, la necesaria inspiración. Su modesta vivienda no estaba muy lejos y vista de lejos, entrevió el simple y pequeñito techo en el cual cobijó todos los frutos de su amor. Rápidamente se dirigió por el camino que terminaba en la tosca puertita, que se encontraba graciosamente adornada por los rosedales cuidadosamente plantados por su hija Abigail. Los árboles verdes, con sus amplias copas, esparcían una hermosa y cobijante sombra, que atenuaba el rigor del sol. Una voz clara y conocida llegaba de lejos a sus oídos. En aquella hora, Geziel, conforme al programa que él mismo trazó, araba la tierra, preparándola para una nueva siembra. La voz de su hijo parecía unirse a la radiosa luz del sol. La vieja canción hebraica, que salía de sus labios calientes, era como un himno de exaltación al trabajo y a la naturaleza. Sus hermosos versos hablaban del amor a la tierra y de la protección constante de Dios. El generoso Padre ahogaba en lo íntimo de su pecho las lágrimas del corazón. La melodía popular le provocaba un mundo de reflexiones. No había trabajado su existencia entera. No se presumía en vano, que era un hombre honesto y justo hasta en los mínimos actos de su vida, para no perder nunca el título muy bien ganado, de hombre justo. Mientras tanto, la sangre de la persecución injusta le salpicaba la barba venerable, que resaltaba sobre la blanca túnica, que era tan blanca como la pureza de su mente, que jamás fue manchada o atormentada por una injusticia. Aún no había atravesado el cerco rústico de su vivienda humilde, cuando una voz cariñosa, pero asustadiza, le gritó con vehemencia. Padre. Padre. ¿Qué es esa sangre? Una joven de notable hermosura corría para abrazarle con inmensa ternura, al mismo tiempo que le tomaba el cesto de las manos, temblorosas y doloridas. Abigail, en la candidez de sus 18 años, era un gracioso resumen de todos los encantos de las mujeres de su raza. Los cabellos sedosos le caían en anillos caprichosos sobre sus hombros, adornándole el rostro atrayente, formando un conjunto armonioso de simpatía y belleza. Mientras tanto, lo que más impresionaba en su cuerpo de jovencita eran sus profundos y negros ojos, los cuales parecían manifestar una intensa vibración interior, que parecía hablar de los más elevados misterios del amor y de la vida. Mi querida hija. Murmuró, a la vez que parecía querer ampararse en sus delicados brazos. Rápidamente puso a su hija al corriente de todo lo sucedido. Y cuando el viejo iba recibiendo el paño balsámico, preparado por su querida hija, que le atenuaba el dolor de las heridas recibidas en el rostro, Jeziel fue llamado e informado de todo. El joven llegó solícito y presuroso. Abrazó al padre y fue escuchando, paso a paso, palabra tras palabra, del atropello cometido. Estaba en el vigor de la juventud y no tenía más de 25 años, pero asimilaba los gestos y la gravedad de los hechos sucedidos, y por la forma que aceptaba tan lamentable ignominia, parecía demostrar su elevada capacidad, sólo al alcance de un espíritu noble y dispuesto al servicio, dirigido por una conciencia clara y precisa. Coraje, padre. Exclamó después de escuchar la dolorosa exposición, poniendo en las expresiones de firmeza un acentuado sello de ternura. Nuestro Dios es de justicia y sabiduría. Confiemos en su protección. Jochedep contempló a su hijo de lo alto a lo bajo, fijándole sus ojos en su mirar bondadoso y calmo, donde deseaba depositar, en ese momento, la indignación que le parecía natural y justa, ya que lo dominaba el deseo de represalia ante los autores del atropello. Es verdad, había criado a Jeziel dentro de un marco de pureza y alegría por el deber, en obediencia a los dictados de la ley, sin embargo, nada le quitaba de su idea el momento del desquite, a fin de que se retribuyera con justicia a los ultrajes recibidos. Hijo. Expreso después de meditar largo tiempo. Jehová está lleno de justicia, pero los hijos de Israel, como escogidos, necesitan igualmente ejercerla. Podemos ser justos, si olvidamos las ofensas. No podré descansar si no cumplo con los mandatos de mi conciencia. Tengo necesidad de señalar los errores de los cuales fui víctima, en el presente y en el pasado, y mañana iré ante el legado de Roma, para ajustar mis cuentas. El joven hebreo hizo un movimiento de asombro y agregó. Por ventura, irás a presentarte ante el gestor Licinio y esperas que te recompense justamente. Y los antecedentes, padre mío. No fue ese mismo Patricio el que os despojó de vuestro patrimonio territorial, mandándoos a la cárcel. No veis que tiene en sus manos la fuerza de la iniquidad. No será que con vuestro pedido de nueva justicia, retome el deseo de extorsionaros hasta lo último que os queda. Jochedep fijó los ojos en los de su hijo, mirada que la nobleza de corazón acompañaba con lágrimas emotivas, pero que en su rigidez de carácter acostumbraba a ejecutar sus designios hasta el fin y exclamó casi secamente. Como sabes, tengo cuentas nuevas y viejas que arreglar y mañana, conforme dice el edicto, aprovecharé el ofrecimiento que el gobierno provincial nos faculta. Padre mío, os suplico advirtió el joven, respetuoso y calmo, no aprovechéis más esos recursos, que definitivamente no son nada provechosos. Y las persecuciones. Exclamó el viejo enérgicamente. Y ese torbellino constante de ignominias que pesan para todos los de nuestra raza. No tiene que haber un término en ese largo camino de infinitas angustias. Asistiremos sumisos al atropello de todo lo que poseemos de más sagrado. Tengo el corazón revelado con esos crímenes odiosos, que nos alcanzan impunemente. La voz se fue volviendo un poco más melancólica, dejando entrever extremado desánimo, Jeziel, sin perturbarse por las objeciones paternas, prosiguió. Esas torturas no son nada de nuevo. Hace muchos siglos los faraones de Egipto cometieron las mismas crueldades con nuestros antepasados, siendo asesinados los niños hebreos ni bien terminaron de nacer. Antíoco Epifanes, en Siria, mandó degollar mujeres y criaturas, buscándolos en sus hogares. En Roma, de época en época, todos los israelitas sufren vejámenes y confiscaciones, descontando las persecuciones y muertes. Pero en verdad, Padre mío, si así sucede es porque Dios permite que Israel reconozca, en medio de los sufrimientos más atroces, su misión divina. El viejo israelita parecía meditar en lo manifestado por su hijo, sin embargo, agregó con resolución. Sí, todo eso es verdad, mas la justicia debe ser cumplida, centavo tras centavo y nada podrá cambiar mi forma de pensar. Entonces, iréis a reclamar mañana delante del legado. Sí. En ese momento la mirada del joven se posó en la vieja mesa, donde reposaba la colección de los escritos sagrados de la familia. Animado por una súbita inspiración, Jeziel recordó humildemente. Padre, no tengo el derecho de reprocharos, pero veamos qué nos dice la palabra de Dios, respecto a lo que pensáis en estos momentos. Y abriendo el texto al acaso, conforme era costumbre de la época, a fin de conocer la sugestión que le pudieran otorgar las sagradas letras, leyó en la parte de los proverbios. No deseches, hijo mío, la corrección del Señor, ni desmayes cuando él te castiga, porque al que ama el Señor, lo castiga se complace en él, como un padre a su hijo. El viejo israelita abrió sus ojos asombrado, demostrando la estupefacción que el mensaje indirectamente le causó, y como Jeziel lo miraba amorosamente como esperando conocer su íntima inquietud, en base a la sugestión de los escritos sagrados, acentuó. Recibo la advertencia de los escritos sagrados, hijo mío, pero no me conformo con la injusticia y, además, he resuelto definitivamente llevar mañana mi queja a las autoridades competentes. El joven suspiró y dijo resignado. Que Dios nos proteja. Al día siguiente se agrupaba una gran cantidad de personas en las puertas del templo de Venus. Del antiguo caserón donde funcionaba un tribunal improvisado, se veía cruzar los lujosos vehículos por la plaza grande en todas las direcciones. Eran patricios que se dirigían a las audiencias de la corte provincial o antiguos propietarios de la fortuna particular de Corinto, que se daban a los entretenimientos del día, a costa del sudor de los míseros cautivos. Un movimiento fuera de lo común caracterizaba el lugar, observándose de vez en cuando, los oficiales embriagados que dejaban el ambiente viciado del templo de la famosa diosa, donde se practicaban condenables placeres. Jochedeva atravesó la plaza sin detenerse a mirar cualquier detalle que le ofreciera la multitud que lo rodeaba y penetró en el recinto, donde Licinio Minucio, rodeado de muchos auxiliares y soldados, daba algunas órdenes. Los que se atrevieron a presentar públicamente sus quejas no excedían de un centenar de personas, y después de prestar declaración en forma individual, bajo el mirar perverso del legado, uno por uno eran conducidos a una sala de espera para recibir finalmente la resolución a lo solicitado. Llegó la oportunidad al viejo israelita, expuso sus reclamaciones particulares, en lo tocante a las indebidas expropiaciones del pasado y a los insultos de los que fuera víctima en la víspera, mientras los orgullosos patricios anotaban las menores palabras y actitudes, como queriendo demostrar que todo cuanto se estaba diciendo ya era una cosa demasiada conocida. Conducido al interior, Jochedeva esperó como los demás, la solución a sus pedidos de recuperación y justicia. Después de unos minutos de espera, algunos de los integrantes a las reclamaciones fueron llamados para liquidar el proceso con el gobierno provincial y comenzó a notar, que el tiempo para él iba transcurriendo sin tener novedad, hasta que el viejo caserón se fue sumiendo en el silencio, creándole una fuerte incertidumbre. Cuando ya comenzaba a preocuparse seriamente por la tardanza, fue llamado a comparecer ante el juez, cuya sentencia fue negativa y fue leída por un oficial que desempeñaba el puesto de secretario. El legado imperial, en nombre del César, resuelve ordenar y confiscar la supuesta propiedad de Jochedev Ben Yerad, concediéndole tres días para dejar las tierras que ocupa indebidamente visto que pertenecen, con fundamento legal, al gestor licinio minucio, habilitado para probar en cualquier tiempo sus derechos y propiedad. La decisión inesperada causó intensa emoción al viejo israelita, que por su gran sensibilidad aquellas palabras tenían efecto de muerte. No parecía definir la angustiosa sorpresa. Había confiado en la justicia y en su acción reparadora. Quería gritar su odio, manifestar sus pungentes desilusiones, pero su lengua estaba como petrificada en su boca retraída y temblorosa. Después de unos minutos de profunda ansiedad, miró a la detestada figura del Patricio, que ahora le causaba la ruina total y tomando fuerzas en base a su cólera y rebeldía, encontró las suficientes energías para decir. Ilustrísimo gestor, ¿dónde está la equidad de vuestras sentencias? Vengo aquí implorando la intervención de la justicia y me retribuís con una nueva extorsión que me aniquila la existencia. En el pasado sufrí la expropiación indebida de todos mis bienes territoriales, conservando con enormes sacrificios la humilde chacra, donde esperaba poder terminar mis días. ¿Será posible que vos, dueño de grandes latifundios, no sintáis remordimientos en sustraer a un viejo miserable el último pedazo de pan? El orgulloso romano, sin hacer un gesto que denotase la más pequeña emoción, retrucó secamente. Salga de aquí y que nadie discuta las decisiones imperiales. No discutir. Exclamó Jochedep desvariando, no podré levantar la voz que desea maldecir la memoria de los crímenes cometidos por los romanos. ¿Dónde colocáis vuestras manos, envenenadas con la sangre de las víctimas y de los huérfanos que dejáis en las calles, donde os cobijaréis cuando suene la hora del juzgamiento en el tribunal de Dios? Súbitamente recordó el hogar que estaba endulzado por la ternura de sus amorosos hijos y trató de modificar su actitud mental, sensibilizado y sumiso se arrodilló y con lágrimas en los ojos, exclamó conmovedoramente. Ten piedad de mí, Ilustrísimo. Déjame la modesta vivienda, pues por encima de todo, soy padre. Mis hijos me esperan con un beso de afecto y sinceridad. Y agregó, ahogado en lágrimas. Tengo dos hijos que son la esperanza para mi golpeado corazón. Déjame la casita, por Dios. Prometo conformarme con ese poco y nunca reclamaré más nada. Espartaco, para que ese judío impertinente sea parte del recinto con sus lamentaciones, dadle diez bastonazos. El oficial se disponía a cumplir con la orden, cuando el juez implacable agregó. Debes tener mucho cuidado de no cortarle el rostro, para que la sangre no llame la atención a los transeúntes. De rodillas el viejo Jochedep soportó el castigo y terminada la prueba se levantó tambaleante y alcanzó la plaza llena de sol, bajo las risas de cuantos habían presenciado el ingrato espectáculo. Jamás en su vida había experimentado tanta desesperación como en aquella hora. Quería llorar, pero tenía los ojos fríos y secos para lamentar su desdicha, pero sus labios permanecían como petrificados de tanto dolor soportado. Parecía un sonámbulo vagando inconsciente entre los transeúntes y los carros que se amontonaban en la plaza. Contempló con extrema e íntima repugnancia el templo de Venus. Deseaba tener una tremenda voz para humillar a todos los circunstantes con palabras de condenación. Observaba las cortesanas coronadas que aparecían en su camino, las armaduras de los tribunos romanos y la ociosa actitud de los afortunados que pasaban desapercibidos de su martirio, blandamente recostados en las vistosas literas de la época, se sintió como sumergido en uno de los pantanos más odiosos del mundo, entre los pecados que los profetas de su raza, jamás dejaron de manifestar con toda la verdad que el corazón posee cuando está consagrado al Todopoderoso. Corinto a sus ojos, era una nueva edición de la Babilonia condenada y despreciable. De inmediato y a pesar de los tormentos que perturbaban a su alma cansada, recordó nuevamente a sus dos hijos queridos, sintiendo anticipadamente la amargura que les causaría la noticia sobre la sentencia. Al recordar la ternura de Jeziel, su tormento se hizo más punzante. Tenía la impresión de verlo todavía junto a sus pies, suplicándole que desistiera de cualquier tipo de reclamación y ahora parecía que sus oídos percibían con más intensidad la exhortación de los escritos, no deseches, hijo mío, la corrección del Señor. Ideas destructivas acudían a su cerebro, cansado y sufriente. La sagrada ley estaba llena de símbolos de justicia. Y para él se imponía como deber soberano, providenciar la reparación que le parecía más conveniente. Ahora ante su desolación suprema, regresaba a su hogar despojado de cuanto tenía, para colmo, al fin de su vida. ¿Cómo obtendría el pan de cada día? Sin elementos de trabajo y sin techo, se veía obligado a peregrinar en situación parasitaria, al lado de sus dos jóvenes hijos. Inenarrable martirio moral le aplastaba el corazón. Dominado por sombríos pensamientos se aproximó al sitio bien amado donde levantara su nido familiar. El caliente sol de la tarde hacía más placentero la sombra de los árboles y de las enredaderas llenas de flores perfumadas. Jochedep avanzó por el terreno que era de su propiedad y angustiado por la perspectiva de tener que abandonarlo para siempre, dio lugar a que terribles pensamientos le trastornaran la mente. Las tierras de Licinio no terminaban en la chacra, que ahora estaba sabiendo, le arrebataron. Se apartó del camino que lo llevaba a la casa y se introdujo en los espesos matorrales, y después de dar algunos paseos se quedó mirando la línea de demarcación entre él y la de su verdugo. Los pastos que abundaban al otro lado estaban descuidados. Por falta de una mejor distribución del agua de riego, cierta sequía se hacía sentir en esos pastizales. Apenas la sombra de algunos árboles aislados amenizaban el paisaje, refrescando la región abandonada. Obcecado por la idea de reparación por parte de los representantes de la ley y el deseo fijo de vengarse, el viejo israelita pensó incendiar los pastos secos. No iba a consultar a sus hijos, que era muy posible le quitarían la idea ya que eran inclinados a la tolerancia y de volver bien por mal. Jochedep retrocedió algunos pasos y se dirigió hacia el galpón donde se guardaba el material de servicio e hizo fuego con un montón de pasto seco. El fuego se esparció rápidamente y alcanzó una enorme zona, cual furia de un relámpago. Terminada la tarea y con los huesos doloridos, regresó tambaleante al hogar donde Abigail, asustada, lo interrogó sobre los motivos de tan profundo abatimiento. Jochedep se recostó a la espera de su hijo. Instantes después, un ruido ensordecedor le perforaba los oídos. Cerca de la chacra el fuego destruía los árboles frondosos y robustos, reduciendo los pastos a un puñado de cenizas. Una gran área ardía y se escuchaba el grito de las aves que huían despavoridas. Pequeñas casitas que pertenecían al gestor, inclusive algunas edificaciones que protegían los baños termales que eran de su predilección, ardían convirtiendo todo en negros escombros. Aquí y a cuya los clamores de los trabajadores del campo, en estrepitosa confusión y corridas, trataban de salvar de la destrucción la residencia campestre del poderoso Patricio o de desviar las grandes lenguas de fuego que amenazaban las plantaciones vecinas. Algunas horas más tarde, en medio de pavorosa angustia, dieron por extinguido el incendio. Infructuosamente el viejo trató de enviar mensajes tratando de encontrar a su hijo, que se encontraba dentro del círculo de trabajadores que atendían a sus tierras. Deseaba hablar con Geziel de sus necesidades y de la situación tormentosa en que se encontraban nuevamente, ansiaba descansar su mente atormentada para lo cual su amorosa hija hacía ingentes esfuerzos. Solamente por la noche y con la ropa chamuscada y las manos heridas, el joven entró en la casa, dejando entrever el cansancio que su tarea le había causado. Abigail no se sorprendió con su aspecto, pues sabía que su hermano no dejaría de atender a los compañeros de trabajo de la vecindad. Le preparó agua aromatizada y balsámica para tratar sus manos, pero ni bien observó las heridas, fue con asombro que Joche de Bex clamó. ¿Dónde estuviste, hijo mío? Geziel habló sobre la cooperación espontánea para salvar la propiedad vecina y a medida que relataba los tristes sucesos del día, el padre dejaba entrever su angustia en sus frases sombrías, ya que no podía contener la rebelión interna que devoraba su corazón. Después de algunos minutos, levantó su debilitada voz y con profunda emoción dijo. Mis queridos hijos, me cuesta decirles que fuimos castigados nuevamente y que nos quitaron hasta la última migaja de pan que poseíamos. Reprobando mi reclamación sincera y justa, el legado del César determinó la incautación de nuestro propio hogar. La inigua sentencia es el pasaporte para nuestra ruina total. Por sus disposiciones estamos obligados a dejar la chacra dentro de tres días. Y elevando sus ojos hacia lo alto, como deseando insistir junto a la Divina Misericordia, exclamaba con su mirada llena de lágrimas. Todo está perdido. ¿Por qué hemos sido desamparados mi Dios? ¿Dónde está la libertad para vuestro pueblo fiel, si en todas partes nos exterminan y nos persiguen? Gruesas lágrimas corrían por su rostro, mientras con voz temblorosa narraba a los hijos los tormentos de que fuera víctima. Abigail le besaba las manos enternecidamente y Jeziel, sin manifestar o contrariar la rebeldía paterna, lo abrazaba después de su dolorosa exposición, consolándolo con amor. Padre mío, ¿por qué os atemorizáis? Dios nunca quita a nadie su misericordia. Los escritos sagrados nos enseñan que él, antes de nada, es el Padre amoroso para todos los vencidos de la Tierra. Esas derrotas pasan, así como llegan. ¿Tenéis mis brazos y el cuidado afectuoso de Abigail? ¿Por qué lastimaros, si mañana mismo, con la ayuda divina, podremos salir de esta casa, para buscar otra en cualquier parte para consagrarnos al trabajo honesto? Dios no vio a nuestro pueblo a través del océano y del desierto. ¿Por qué negaría, entonces, su apoyo a nosotros que tanto lo amamos en este mundo? Él es nuestra brújula y nuestra casa. Los ojos de Jeziel se fijaron en su viejo padre en una actitud, de súplica cariñosa. Sus palabras eran dulces y demostraban la bondad de su corazón. Jochedep no era insensible a esas acostumbradas muestras de cariño, pero ante la demostración de tanta confianza en el poder divino, sentíase avergonzado después del acto que había cometido. Descansando en la ternura que sus dos hijos le ofrecían, daba curso a sus lágrimas que le fluían de su alma, alcanzada por extremas desilusiones. Mientras tanto, Jeziel continuaba. No llores más, padre mío, cuenta con nosotros. Mañana yo mismo prepararé nuestra salida. Fue en ese instante que la voz paterna levantó el tono y acentuó. Eso no es todo, hijo mío. Y, pausadamente, Jochedep pintó el cuadro de sus angustias reprimidas, de su cólera que, reiteraba, era justa y que terminó con la decisión de prender fuego al pastizal que daba con la residencia de su verdugo. Sus hijos le escuchaban asombrados, a la vez que trataban de consolar al padre, que había cometido ese delito convencido que era justo. Después de un mirar de infinito amor, terminó abrazándolo y exclamó. Padre mío, ¿por qué levantaste el brazo en actitud de venganza? ¿Por qué no esperaste la acción de la justicia divina? Aunque perturbado por las afectuosas reprimendas, el interpelado aclaraba. Está escrito en los mandamientos, no hurtarás, y haciendo lo que hice traté de rectificar un desvío de la ley, dado que fuimos despojados de todo lo que constituía nuestro humilde patrimonio. Por encima de todas las determinaciones, padre mío acentuó Jeziel sin irritación, Dios mandó tener presentes las enseñanzas del amor, recomendando que lo amásemos sobre todas las cosas, con todo el corazón y con buen entendimiento. Amo al Altísimo, pero no puedo amar al romano cruel, suspiró Joche Deva amargado. Pero, ¿cómo demostrar dedicación al Todopoderoso que está en los cielos?, continuó el joven compadecido, destruyendo sus obras. En el caso del incendio, debemos considerar que no estamos del lado de la ley ni de la justicia de Dios, puesto que los campos nos ofrecen el pan y por nuestra actitud alcanza a los sirvientes del incinio minucio. Cayo y Rufilo fueron heridos de muerte cuando intentaban salvar las termas predilectas de su amo, en una lucha inútil contra el fuego destructor. Ambos, a pesar de haber sido esclavos, eran nuestros mejores amigos. Los árboles frutales y los canteros de legumbres de nuestra propiedad se los debemos a ellos, no sólo en lo que respecta a las semillas provenientes de Roma, sino al esfuerzo y su cooperación en el trabajo. No es justo, que al honrarnos con su amistad, dedicación y aprecio, les paguemos con esos injustos sufrimientos. Joche Deva pareció meditar profundamente en las observaciones de su hijo, dichas con todo cariño. Mientras tanto, Abigail lloraba en silencio y su hermano agregaba. Nosotros, que estábamos en paz, en medio de la confusión del mundo, porque teníamos la conciencia limpia, necesitamos resolver ahora lo que recibiremos en pago de las represalias. Cuando me entregaba con toda pasión a combatir el fuego observé que muchos adictos a minucio me miraban con extrema desconfianza. A estas horas, el gestor debe haber regresado de los servicios de la corte provincial. Precisamos encomendarnos al Señor con amor y paciencia, pues ya sabemos los tormentos que esperan a todos aquellos que no obedecen a las determinaciones de los romanos. Una nube de tristeza invadía a los tres seres en medio de sus cavilaciones. En el viejo se observaba una ansiedad terrible, aumentada por el dolor que le producía el remordimiento, y en ambos jóvenes, se notaba el mirar amargo de quienes esperan lo inevitable. Jeziel tomó de arriba de la mesa los viejos pergaminos y le dijo a su hermana con voz muy triste. Abigail, vamos a recitar el salmo que nos enseñó nuestra madre para afrontar las horas difíciles. Ambos se arrodillaron y sus voces conmovidas, como de pájaros torturados, cantaban bajito una de las famosas oraciones de David, que habían aprendido de la voz materna. El Señor me gobierna y nada me faltará. En un lugar de pastos allí me ha colocado. Me ha educado junto al agua de refección. Hizo a mi alma volver. Llevome por senderos de justicia, por amor de su nombre. Pues aun cuando anduviere en medio de sombras de muerte, no temeré males, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me consolaron. Preparaste una mesa delante de mí, contra aquellos, que me atribulan. Ungiste con óleo mi pobre cabeza. Y mi cáliz que embriaga que excelente es. Y tu misericordia irá en pos de mí todos los días de mi vida. A fin de que yo more en la casa del Señor, en largos días. El viejo Joche Deva acompañaba el cántico dolorido, sintiéndose oprimido por amargas emociones. Comenzaba a comprender que todos los sufrimientos enviados por Dios son provechosos y justos y que todos los males provenientes de las manos del hombre, traen invariablemente torturas infernales para la conciencia que no está atenta. El cántico de sus hijos le llenaba el corazón de tristeza. Recordaba en esos momentos a su compañera querida que Dios la había llamado a la vida espiritual. ¿Cuántas veces le había sugerido a su espíritu atormentado, aquellos versos inolvidables del profeta? Era suficiente que su observación amiga y fiel se hiciera oír para que el sentido de la obediencia y de la justicia le hablara alto en el corazón. Al ritmo de la armonía cariñosa y triste que emanaba con acento singular de sus queridos hijos, Jochedep lloraba sin cesar. Por la pequeñita ventana que había en el cuarto, sus ojos buscaban ansiosamente el cielo azul, que se iba cubriendo de sombras. La noche alcanzó la naturaleza y muy lejos, en lo alto, comenzaban a despuntar las primeras estrellas. Identificándose con las sugestiones grandiosas del firmamento, experimentó intensas emociones en su alma ansiosa. Profundo enternecimiento le hizo levantarse y deseoso de revelar a sus hijos cuánto los amaba y cuánto de ellos esperaba en aquella hora crucial de su vida, se inclinó con los brazos abiertos, con significativa expresión de cariño y cuando las últimas notas del cántico salían de la boca de los jóvenes, los abrazó inundado en lágrimas, exclamando. «¡Hijos míos! Mis queridos hijos!» En ese instante se abrió bruscamente la puerta y un pequeño servidor de la vecindad, anunció con gran alarma, que casi le brotaban las lágrimas. «¡El soldado Sinous y algunos acompañantes os llaman a la puerta!» El viejo llevó su mano al pecho oprimido, mientras Geziel parecía meditar un instante, todavía demostrando la entereza de su espíritu resuelto, el joven exclamó. «¡Dios nos protegerá!» Unos instantes más y el mensajero que dirigía la pequeña escolta leyó el mandato de prisión para toda la familia. La orden era terminante e irrevocable. Los acusados deberían ser conducidos inmediatamente a la cárcel, a fin de aclarar su situación al día siguiente. Abrazando a sus dos hijos, el pobre israelita marchó al frente de la escolta, que los miraba sin piedad. Jochedev contempló los canteros de flores y los árboles bien amados, junto a la humilde casita donde había elaborado todos sus sueños y esperanzas de su vida. Singular emoción invadió a su espíritu cansado. Un torrente de lágrimas emanaba de sus ojos y transponiendo la puerta llena de flores, habló en voz alta, mirando al cielo, ahora tachonado de estrellas. Señor. Ten piedad de nosotros. Jeciel lo abrazó dulcemente, como queriendo pedirle que tuviera resignación y calma, y el grupo caminó silenciosamente a la luz de las estrellas.